Seré directo. Seré atrevido. Seré drástico. Pero por sobre todo, seré franco. Para develar en este podcast sucesos e historias que pudieron haber terminado mejor, pero no resultó. Yo soy Franco Ferreira. Usted es usted. Y yo seré franco con usted. Hola. ¿Le cuento algo? Estuvimos a punto, pero a punto de lograr algo muy grande. Casi tuvimos una de las 7 maravillas del mundo moderno, aquí en Chile, le prometo. ¿El edificio telefónica? No. ¿El puente Caucau? No. Fue otra cosa. Algo más increíble. Pero adivine qué. No resultó. Se trata de los Moais de Rapa Nui. Increíbles por sí solos. Son efectivamente una maravilla. Yo los he visto allá, porque no vienen para acá. Uno tiene que ir para allá. Y son notables. Por eso, fueron postulados para ser una de las 7 maravillas del mundo moderno. Había que votar para que fueran elegidos. Eso pasó en el año 2000. Ese año nos avisaron que empezaba una votación, pero eso, claro, no nos asustó en Chile, porque acá tenemos experiencia con tareas titánicas. Chile, por ejemplo, metió en el Guinness, en el libro de los récords de Guinness, al chaleco más grande del mundo, tejido en la ligua, obviamente, y ha metido un montón de otras cosas así de llamativas. A veces, no en el Guinness, pero igual consiguiendo los récords mundiales. Por eso los caraguinos, como es su gentilicio, realizaron el pastel de papas más grande del mundo. Estamos transpirando, pero está quedando todo rico porque está en abundancia con carne. Espero que le guste a la gente. Se pasaron lo que hicieron, pero rico, rico, rico. El récord hasta el año pasado eran 103,5 metros, este año hemos llegado a 105 metros con 20 centímetros. Aunque eso de los récords en Chile también es un elemento discutible hasta cierto punto. Pensemos, por ejemplo, en la torta curicana más grande del mundo, que obtuvo ese reconocimiento, de hecho, en 1995. Una torta curicana que, para que se haga una idea, si es que no la conoce, es un pastelito del porte de un alfajor, usualmente, que tiene mínimo tres capas de masa. Y entre ellas tiene relleno, que puede ser manjar, dulce del cayota, manjar con nuez, cosas así. Y el asunto es que la que ganó tenía dimensiones espeluznantes. Era de un diámetro, el puro diámetro, 10 metros. Michael Jordan, el legendario basquetbolista, mide 2 metros. O sea, esto eran 5 Michael Jordanes, juntos, tirados en el suelo. Tenía 50 centímetros de alto y pesaba 23.000 kilos. Y resultó ser la torta curicana más grande del mundo. Indiscutible. Pero ahí yo me hago la pregunta. ¿Dónde más en el mundo se podría hacer una torta curicana? Pensemos, imaginemos, hagamos torta ficción. Que hagan una en el pueblito ribereño de Dau-Sheren, en el estado de Baden-Rodden-Wahr, en Alemania. Y que la hagan de 20 metros de diámetro. O sea, ya 10 Michael Jordan. Ganarían el récord. Pero si somos rigurosos, eso sería la torta curicana de Dau-Sheren en Baden-Rodden-Wahr más grande del mundo. No la torta curicana más grande del mundo. Y bueno, ahí es donde, por cierto, podemos tener harto récord donde, así en estricto rigor, no nos pueden ganar. Pero con los Moais entrábamos en una disputa distinta, a la par, cuerpo a cuerpo. Porque no era elegir cuál es el Moai más grande del mundo, o el Moai más Moai del mundo. Aquí había que meter a los Moais entre las siete maravillas del mundo. Y eran todas distintas. Fui a la calle para saber cuán marcada quedó en nuestro ADN esa postulación histórica del año 2000, pero cuya votación duró hasta el año 2007. Creo haberlo escuchado, pero no tengo muchas nociones. No, no me acuerdo. Así que ese postuló no. No, no recuerdo mucho. No, para nada. Y me fue pésimo. Pocos lo recuerdan. Algunos sí, pero el detalle de esa jornada parecemos haberlo querido olvidar. Pero es sano no hacerlo. El momento oficial en que se dio a conocer a los ganadores fue el 7 de julio del año 2007. Ahí se elegían las nuevas siete maravillas del mundo. Porque existían otras. Ya conocíamos las siete maravillas del mundo antiguo. Que el coloso de rodas. Que los jardines colgantes de Babilonia. Aunque parte de las pirámides de Egipto, las otras seis no las hemos visto ni en pelea de perro. Pero debemos creerle la historia que existiera. Lo que pasó aquí fue que una fundación privada, una ONG, se planteó elegir las nuevas siete maravillas. La fundación se llama New 7 Wonders. Una lección de claridad. Es como que una ONG quiere elegir al perro más bonito del mundo y se bauticen como la most beautiful dog in the world. Así de claro. Rapanui quiere pertenecer a las siete maravillas, así que vamos a ganar. Lo invitamos a todos ustedes a votar por nosotros. Como chilenos deberían sentirse orgullosos de Rapanui y votar por ellos. Votaron más de 90 millones de personas. Y menos de 110 millones. Fueron 100 millones de personas. Al día de hoy cuesta pensar que en una votación por internet no hubiésemos marcado la diferencia. Cuesta unirnos a veces, pero por alguna razón en internet y votando somos como bala. ¿Qué mejor en la mañana? ¿Teo café? Pa, votamos. ¿El completo va con el tomate arriba o abajo de la bienesa? Pa, votamos. Y así reaccionamos rápido a lo que sea. Pero seamos sinceros. La votación que pudo haber puesto a los Moais como una de las nuevas siete maravillas del mundo comenzó en el año 2000. Ahí la avisaron y terminó el 2007. Es decir, tiempo teníamos. Pero en ese tiempo nos tocó enfrentar dos grandes problemas. El primero, cuando la votación partió, año 2000, ojo ahí, es que la conexión a internet no era buena en Chile. Y los que tenían muchas veces debían conectarse por el cable del teléfono. Entonces los papás andaban detrás de uno. ¿Quién está ocupando la conexión? Y ahí había que desconectarse. Cuando lo podíamos hacer, era lentísimo porque uno quería abrir un fotolog. Y en que se cargara la foto de la chiquilla que nos gustaba, era otra media hora. La cosa es que quedarse para votar en una página gringa era mucho pedir. Y el otro problema es nuestra memoria de corto plazo. Y ahí no hay mucho que hacer. En 2000 nos debemos haber enterado que los Moais podían ser una de las siete maravillas del mundo. No pudimos votar porque se nos cayó la conexión al P.O. y Napo. Ahí se nos pasaron siete años. Y bum, se acabó el plazo. Nos votamos, obviamente. La ceremonia fue increíble, como si se estuvieran eligiendo las siete maravillas de un mundo. Fue en el Estadio Luz de Lisboa. Fueron hasta allí varios famosos que iban a ir dando a conocer a los ganadores. Estuvo Neil Armstrong, Cristiano Ronaldo y hasta Jennifer López, de quien se decía en ese entonces que sus posaderas eran una de las siete maravillas del mundo. Era el humor que había en ese momento. Pero volvamos a la ceremonia donde se empezó a conocer a los ganadores. Cada celebridad iba nombrando uno. Y ahí salieron la muralla china, el coliseo romano, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Machu Picchu sin ir más lejos en Perú, la pirámide de Chichen Itza en México, el templo de Petra en Jordania y un tal Mahal. Que vaya a saber usted qué cosa... Eh, el Taj Mahal, eso. Pero los Moais, y eran uno de los veinte finalistas, ni en las cómicas aparecieron. Y en eso nos quedamos. Han pasado ya cerca de quince años, pero yo quisiera ser, inspirándome un poco en Jodorowsky y guardando las proporciones, por cierto, pero quisiera ser un pequeño acto de psicomagia. A ti, a ti te hablo. Te voy a pedir que cierres los ojos. Y vas a escuchar a Cristiano Ronaldo, que estuvo ese día cuando se dieron a conocer las nuevas siete maravillas del mundo. Cerremos los ojos. Adelante, Cristiano. Vamos haciendo un trabajo fenomenal, muy importante para nosotros, así que yo veo muy bien. A los Moais de Chile. No puedo estar más feliz que eso, es lo que más me gusta. Que los Moais hayan sido elegidos como una de las siete maravillas del mundo. Visto feliz, obvio. Y seré franco con usted, la próxima elección de siete maravillas del mundo debiera ser en mil años más. Así que este acto de psicomagia es lo más cerca que tendremos por un tiempo al menos a los Moais de ser una de esas siete maravillas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!